En el libro de Hebreos, el capítulo 10, el verso 1, alabanzas al nombre de Jesús, dice la escritura de la siguiente manera, estamos ahí, amén, porque la ley, teniendo la sombra de los pies venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, a ser perfectos a los que se acercan, de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron, entonces dije, he aquí que vengo oh Dios para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mi, amén, oremos Señor en esta noche, te doy gracias por tu palabra, ayúdanos, háblanos, necesito oírte Señor Jesús, necesito Señor que abres a mi vida, que tu palabra en esta noche nos enseñe, oh soberano Rey en el nombre de Jesús, ayúdanos, Padre mío, amén y amén. Tome un asiento, tenga la amabilidad por el Señor. Vamos a ver hoy algo que se llama, la sustitución, vamos a ver la sustitución, amén, que es la sustitución, como diría el nombre del Señor Jesús. La Biblia nos enseña que la sustitución es una de las doctrinas, es una de las doctrinas de la cruz, es una de las doctrinas de esta mano, aunque en este enseñanza que vemos hoy, vamos a darte cuenta que viene desde el principio, desde el principio, desde que no se dejó, viene esta enseñanza, esta doctrina de la sustitución, la sustitución, lo que quiere decir es cambio de lugar, cambio de lugar, o sea, ocupar el lugar de otro, eso es la sustitución, ocupar el lugar de otro. ¿Sí? La justificación, o la justicia, mejor dicho, la justicia significa dar a cada uno lo que merece. Esa es la justicia, dar a cada uno lo que merece. Si alguien infringe la ley, merece ser castigado. Si nadie lo infringe la ley, no merece el castigo. Por eso cuando uno no ha hecho nada malo y viene la policía y uno está al día, sus documentos al día, su permiso de conducir, uno no tiene temor. ¿Verdad? Pero el que sabe que está infringiendo algo, anda toda hora escondiéndose, porque sabe que en cualquier momento le pueden coger y ganarse un castigo. ¿Sí? Ganarse un castigo. No hay nada que pueda hacer o deje de hacer el hombre para agradar y satisfacer plenamente la justicia de Dios. No hay nada que haga o que deje de hacer el hombre para que satisfaga plenamente la justicia de Dios. El agrado y la complacencia del Padre solo puede reposar en la hoja que realizó el Señor Jesucristo en la cruz. Les explico. Ni usted ni yo, de nuestra propia naturaleza, de nosotros mismos, no podemos hacer nada o dejar de hacer algo para satisfacer plenamente a Dios. No podemos. El Señor o el Padre, que es el mismo nuestro Dios, fue satisfecha su justicia solamente en la obra que hizo Jesucristo nuestro Señor en la cruz del Calvario. Amén. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo fue aquel sustituto que murió en lugar del pecador. El Señor Jesucristo fue aquel sustituto que murió en lugar del pecador. Amén. Ya la doctrina de la sustitución se dejaba ver en el principio, en el edén. Ustedes saben que cuando el hombre pecó, el hombre merecía morir, porque el día que comas de este árbol, ciertamente morirás. El hombre pecó. Ellos se vistieron con pieles de hieras. ¿Verdad que sí? Ellos merecían morir. ¿Pero qué sucedió allí? Que vino Dios paseándose por el huerto y tuvo una conversación con Adán. Adán, ¿dónde estás tú? Era el estado en el cual estaba Adán en ese momento. No era que Dios no supiera que Adán estaba detrás del árbol escondido, detrás de unas piedras. No, no, no. Era, Adán, ¿dónde estás? Mira yo donde te he puesto en lugares saltos y mira tú dónde estás ahora. Y entonces él le dice, no, es que mira, es que tuve miedo, tuve temor, porque es que estoy desnudo. Ay, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Verdad? Pero entonces Adán y Eva se habían cosido unas vestiduras de higuera. ¿Qué sucedió allí? En Génesis capítulo 3, verso 21, dice la escritura que el Señor los vistió de pieles de animales. Para que ellos se vistieran de pieles de animales, lógicamente alguien tuvo que morir. El que tenía que morir en ese momento era Adán y Eva, porque pecaron. ¿Pero qué sucedió? Murió un animal en lugar de ellos. ¿Verdad? Murió un animal en lugar de ellos. Y los vistió, los cubrió de pieles. Los sustituyó. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Siempre se ha considerado que este texto de Génesis 3, verso 21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnica de pieles y lo vistió. Este texto se ha considerado que es el texto que revela por primera vez a un sustituto inocente que es sacrificado en lugar del culpable. Así es, Dios tomó pieles de un animal que no tenía arte ni parte con el pecado, pero que de acuerdo a la justicia divina vino a ser el sustituto inocente que aplacaría la ira santa de Dios. Sin duda, un hermoso tipo de Cristo, quien siglo más tarde muere en la cruz por todos nosotros, como nuestro sustituto. Cada que el hombre pecaba, vi lo que dijeron las leyes, vamos a saltar una parte, pero cada que el hombre pecaba, había una ley. Y era que ellos de año en año tenían que ir y presentarse al sumo sacerdote. ¿Para qué? Para ofrecer un sacrificio por sus pecados. Entonces, el libro de Levítico, el capítulo 1, nos enseña que ese sacrificio que ellos iban a ofrecer, tenía que ser un animal sin defecto. Ni coco, ni ciego, no, no, no. Un animal sin defecto. Y ellos se presentaban delante del sumo sacerdote, delante del sacerdote, se presentaban allí diciendo, mire, yo he pecado. ¿Alabanzas al Señor Jesús? Yo he pecado. Yo merezco morir. He hecho maldades, pero aquí le traigo mi sustituto. Este animal, este cordero, va a morir en el lugar mío. La sangre que debe ser derramada es la mía, porque yo soy yo, el que ha pecado, el que alguien tiene que morir soy yo. Pero aquí está mi sustituto, aquí está. Él pagará el precio de mis culpas. Y entonces presentaban a ese animal como su sustituto. Pero ese animal no podía quitar los pecados, solamente los cubría. Porque nuevamente, de año en año, tenían que volver y presentar un sustituto. Un sustituto que muriese por ellos. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Luego el pueblo comenzó a ofrecer animales defectuosos. Por allá vivo de Malaquías, el capítulo 1, versículo 6. El Señor les dice a ustedes, ¿por qué me están trayendo animales, ciegos, animales rojos? No, Señor. ¿Ustedes acaso no saben que yo soy el gran rey? Y entonces les hace ese reclamo a ellos. ¿Por qué? Porque esto como que se convirtió en una rutina. En una rutina y ya era rutinario ir de año en año. Y entonces ya no les prestaban mucha atención a que tenían que llevar al animal en perfecto estado. ¿Usted sabe que cuando ellos llevaban el animal, se lo llevaban al hombro? ¡Gloria a Dios! Se llevaban el animal al hombro, lo llevaban. ¿Verdad? Y luego lo presentaban allá en el templo, lo presentaban allá para que el sacerdote le diera muerte. Pero, ¿qué sucedió? Más adelante, cuando vino el Señor Jesús, dice el libro de Juan en el capítulo 2, que encontró en el templo a los que vendían y cambiaban. Los cambistas, los que vendían. Y ustedes recuerden que el Señor les dijo, habéis convertido mi casa en casa de largones, en cueva de largones. ¿Por qué? Porque ya la gente llegaba allí al templo y ya no llegaban con el animal, sino que lo compraban allí. Sin importar si el animal estaba defectuoso o no. Compraban el animal y estaban haciendo un mercader allí. O sea, no iban con una convicción de que ellos habían pecado. Eso ya se había ido de ellos. No iban como con ese arrepentimiento, le fallé a mi Dios. No, no, no. Ya eso para ellos era una simple rutina. Ya se habían acostumbrado a eso. Entonces llegaban allí, compraban el animal, sin importar en qué estado estuviera, y lo ofrecían a Dios. Lo ofrecían a Dios. Alabanzas al nombre del Señor Jesucristo. Por eso la Biblia dice por allá en Isaías, cansado estoy de vuestras fiestas solemnes. Estoy hastiado. No la soporto. ¿Por qué? Porque aunque el pueblo del labio me honra, su corazón está lejos. Pueden traer muchos sacrificios. Pero de nada les sirve. Porque en realidad su corazón no se ha arrepentido. Igual traen al animal y va a ser el sustituto de ellos. Pero su corazón todavía está allá. No va arrepentido. Amén. Están siguiendo hasta aquí, ¿verdad que sí? La Biblia presenta que, y expresa la idea de que Dios, recibe el sacrificio del sustituto por el pecador, cuando esta gente lo llevaba en las condiciones que Dios lo exigía. Usted acuérdese cuando Israel se alejó de Dios y estaban predicando entre los pensamientos. Y entonces el profeta Elías se les acercó y le dijo, bueno, ¿por qué crónicas de todos los pensamientos? Si Baal es Dios, sirvan a Baal. Pero si Jehová es Dios, sirvan a Jehová. Y entonces ya Elías convocó a todos los profetas de Baal, a los profetas de Asera. Y entonces Elías le dijo, bueno, vamos a hacer un sacrificio y lo que vamos a hacer aquí es que el Dios que responda con fuego, ese sea Dios, ¿verdad? Ese sea Jehová. Entonces ellos trajeron su güey, su animal para sacrificar y ningún Dios respondió. Pero entonces luego Elías sí trajo el animal y lo puso allí. Israel merecía morir porque ya había una palabra escrita, ya había una palabra hablada por boca de Dios a sus profetas, que si ellos se alejaban de Dios iban a perecer, iban a morir, iban a ser destruidos. Elías lo sabía. Entonces, ¿qué sucedió? Elías presenta ese sacrificio allí, ¿verdad? Lo presenta allí. Cae fuego de Dios y consume el holocausto. Si ese fuego de Dios cae sobre los israelitas, ¿qué pasa? Lo mata. Los mata. Pero el fuego, ese fuego que cayó allí, allí lo que él estaba presentando era un juicio. Era un juicio allí. Ese fuego que cayó allí, como caiga sobre la nación de Israel, los consume. Pero cayó sobre el animal, porque ese animal era el sustituto de esa nación. Merecían morir, pero ese animal está tomando el lugar de todos nosotros, dirían ellos. Alabanzas al nombre del Señor Jesucristo de Nazaret. Entonces, los continuos holocaustos y ofrendas para expiar los pecados del pueblo, a la verdad, no podían prescindir del sacrificio de animales inocentes para el perdón de todas sus transgresiones. Dice, solamente los cubría, pero no quitaba, lo leímos. Dice, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, una sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, a ser perfectos a los que se acercan, de otra manera se salían de ofrecerse, si esos sacrificios fueran perfectos, con uno hubiese bastado, pero se presentaban cada año. Pues los que tributan este culto limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Porque la sangre de los toros y de los machos cabrillos no puede quitar los pecados, no puede quitar los pecados. Entonces, ¿qué sucede allí? Viene esa palabra poderosa que dice, por lo cual, entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda lo que hiciste, más me preparaste cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. ¿Por qué? Porque eso ni quitaba los pecados y además ellos no lo hacían con limpia conciencia, no lo hacían con un verdadero arrepentimiento. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del Virgo está escrito de mí. ¿Qué sucedió? El hombre por sí mismo no se podía justificar. ¿Verdad? Merecía la bola. Entonces Dios dijo, bueno, en el plan perfecto de Dios, yo digo, bueno, yo voy a preparar mi cuerpo. Porque recuerde, que para que haya perdón, para que haya redención, debe de haber un derramamiento de sangre. ¿Verdad? Dios es espíritu. Y un espíritu es un ser que incorpóreo, no tiene cuerpo. Entonces Dios no tiene sangre. Y entonces, para que esta gente sea perdonada, debe de haber un derramamiento de sangre y alguien tiene que morir. Por la culpa de ellos. Entonces, ¿qué sucedió allí? Dios dijo, bueno, me prepararé un cuerpo. ¿Me prepararé un cuerpo? ¿Para qué? Para poder morir. Aleluya. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. ¿Me voy a preparar un cuerpo? ¿Verdad que sí? Porque sacrificio y ofrenda, ¿no qué hiciste más? ¿Me preparaste cuerpo? Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. O sea, como a ti te agrada. Como a ti te agrada. Y entonces, por ello es que el Señor, nuestro Dios, se manifestó en carne. Se manifestó en carne para poder morir. Para poder derramar sangre. Para poder ser nuestro sustituto. Y vea, si alguien tendría que pagar el precio, éramos nosotros. Éramos nosotros. Si alguien ha pecado, hemos sido nosotros. Hemos sido nosotros. Una deuda con Dios. Pero no teníamos con qué pagar esa deuda. Entonces el Señor tomó nuestro lugar. Ellos tienen que morir. Pues yo lo voy a sustituir a ellos. Yo voy a pagar el precio por ellos. Yo me voy a ofrecer por ellos. Y Él mismo se ofreció. Porque nadie me quita la vida. Tengo poder para ponerla y volverla a tomar. Él les puso su vida por nosotros. Por eso la Biblia dice. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre. Él también participó de lo mismo. Para destruir por medio de la muerte. Al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte. Estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles. Sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Por lo cual debía ser en todos semejante sus hermanos. Para venir a ser misericordioso. Y fiel sumo sacerdote. En lo que a Dios se refiere. Para espiar los pecados del pueblo. Participó de carne y sangre. Para poder tomar nuestro lugar. Aunque usted. De cuanto piense que es un mensaje. Sin importancia. Créame. Es un mensaje. Que tiene mucha profundidad. Mucha profundidad. Porque hermano. Yo debo estar muy agradecido con Dios en esta noche. Amén. Porque alguien tomó mi lugar. Amén. Alguien dijo. No, tú no vas a morir. Yo voy a morir por ti. No, 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 no. Tú no vas a sufrir. Yo voy a sufrir por ti. No, 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 no. Tú, yo voy a pagar un precio por ti. Y ese fue. Ese fue el Señor. Jesucristo de Nazaret. Amén. Alabanzas al nombre del Señor. En el segundo de Corintios 5.21. El Señor nos dice. Al que no conoció pecado. Amén. Al que no conoció pecado. Dice. Por nosotros. Lo hizo pecado. Para que nosotros fuésemos hechos. Justicia de Dios en él. Él no conoció pecado. Pero por nosotros. Lo hizo pecado. Por nosotros lo hizo pecado. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Qué significa que Dios hizo que Cristo se hiciera pecado? ¿Qué significa eso? En la cruz. El Señor Jesucristo tenía que ser el cordero sin mancha. El sacrificio perfecto. Gloria a Dios. Sin mancha. Sin contaminación. El sacrificio perfecto. Recuerden que la sangre de todos no podía quitar los pecados. Pero cuando Juan vio a Cristo hijo. Y ahí el cordero de Dios. Que quita. El pecado del mundo. Eso. En otras palabras. Juan le estaba diciendo a los fariseos. Y a toda esa gente que a lo mejor le escuchaban. Miren. Todos los sacrificios que ustedes hacen. Todos esos animales que ustedes van y compran allá en el templo. Y luego lo ofrecen. Eso no les hace nada. Eso no quita pecados. Pero ahí está el cordero de Dios. Este sí. Gloria a Dios. Este quita el pecado del mundo. Lo quita. Lo quita. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. El único que no conoció pecado. Fue Jesucristo de Nazaret. Pero por nosotros le hizo pecado. Cuando la Biblia dice que Cristo se hizo pecado. Significa. Solo en cierto sentido. Que Dios lo trató a él. Como si él fuera un pecador. Aunque no lo era. Amén. Dios lo trató a él. Como si él hubiese sido un pecador. Aunque no lo era. Aunque no lo era. En la cruz. Dios trató a Jesús. Como si él hubiera personalmente cometido cada pecado. De toda persona que creería en él más adelante. Aunque en realidad. Él no cometió ningún pecado. Pero el Señor trató al Señor Jesús allí. Como si él hubiese cometido todos los pecados que usted y yo hemos cometido. Así fue tratado él en la cruz. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Pero en realidad no cometió ningún pecado. Pero es como si él hubiese vivido nuestra vida. En la cruz. Al Señor Jesucristo le trataron como si él hubiese vivido nuestra vida pecaminosa. Cuando en realidad él no vivió una vida así. En eso es lo que significa la sustitución. Jesucristo como nuestro sustituto. Llevando nuestro castigo. Llevando nuestro castigo. Gloria a Dios. Vean. En Isaías 53. Mira lo que dice Isaías 53. En el verso lo voy a leer. Subirá cualquier nuevo delante de él. Y como raíz de tierra seca. Presten atención a estos versos con poderosos. Subirá cual de nuevo delante de él. Y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él. Ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Dice. Despreciado y desechado entre los hombres. Barón de dolores. Experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó el que. Nuestras enfermedades. Y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado. Por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones. Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz. Fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Pero que dice. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dice. Por angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matanero. Y como oveja delante de sus trasquiladores. Engudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación. ¿Quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos de su sepultura. Mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad. Ni hubo engaño en su boca. Nunca hizo maldad. No hubo engaño en su boca. Mas Jehová cargó en él. Ahí lo que es diciendo. Mas Jehová por nosotros le hizo pecado. Cargó en él el pecado de todos nosotros. Todas las mentiras. La fornicación de los adulterios. Todos, todos los pecados que hemos cometido. Jehová los cargó en él. Porque alguien tenía que morir. Pero que bueno hermanos que el Señor Jesucristo tomó nuestro lugar. Ha sido, fue nuestro sustituto. Cambio de lugar. Vente para acá. Vente para acá Edison. Que yo voy a pagar por ti. Vente para acá Jorge. Que yo voy a pagar por ti. Vente para acá Aura Miguel Rosa. Vente para acá Iglesia. Que yo voy a pagar por ti. Esa es la sustitución. Esa es la sustitución. Mira lo que dice el verso 10. Con todo eso. Jehová quiso quebrantarlo. Aún más. Sujetando el aparecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación. Por el pecado. Verá linaje. Vivirá por largos días. Y la voluntad de Jehová. Será en su mano prosperada. Y el verso 11 dice. Verá el fruto de la aflicción de su alma. Y quedará satisfecho. Por su conocimiento. Justificará a mi siervo justo a muchos. Y llevará las iniquidades de ellos. En visión vio el fruto. De la aflicción de su alma. ¿Vale cuál era ese fruto nosotros? Le digo no. Por allá por allá. Por el año 2015. Había un grupo de personas levantando sus manos. Adorando al rey de reyes. Llevando una vida santa. ¿Verdad que sí? Invocando el nombre que es sobre todo. Vale la pena. Voy a la cruz. Voy a la cruz. Por ello. Voy a la cruz. El fruto de la aflicción de su alma. Somos nosotros. Y por su conocimiento. Justificará. Dice. Justificará. Mi siervo justo a muchos. Y llevará las iniquidades de ellos. El Señor llevó nuestras iniquidades. Amén. Y allá en la cruz. Tomó nuestro lugar. Nos sustituyó. Y en esa sustitución. ¿Qué le estaba haciendo? Estaba pagando el precio de nuestra. Que nosotros le debíamos. A la justicia de Dios. Porque la justicia de Dios. Reclamaba. La muerte para el pecador. Porque la paga del pecado. Es la muerte. Pero entonces. Él mismo se preparó el cuerpo. En su plan perfecto. Para poder vivir. Y dar su vida en rescate por otros. ¿Quién le dio una alabanza al Señor? ¡Como Dios! Entonces. El Señor vivió una vida. Santa. Santa. Pero en la cruz. Fue tratado. Como si hubiese vivido nuestra vida. Amén. Alabanzas al nombre del Señor. Alabanzas al nombre del Señor. ¡Como Dios! ¡Como Dios! Y a nosotros. Se nos es tratado. Miren. Miren lo bonito de esto. Al Señor Jesucristo. Fue tratado en la cruz. Como si hubiese vivido nuestra vida. Y nosotros. Los que hemos creído en Él. Los que le hemos recibido. Por eso amigos que están aquí. Tomen esa decisión. Conviértase en la Cristo. Conviértase en la Cristo. Bautícense en el nombre de Jesús. Para el perdón de pecados. ¿Sabes por qué? Porque a nosotros. Los que hemos creído. Alabanzas al Señor. ¡A la base del Señor! ¡A la base del Señor! Ya Dios no nos ve como el pecador. Porque ya el Señor Jesucristo pagó esas culpas y tomó nuestro lugar. Ahora el Señor nos ve como si nosotros hubiésemos vivido la vida perfecta de Cristo. Como si nosotros hubiésemos vivido sin pecado. Él tomó nuestro lugar. Nos cambió de lugar. Nos ha sustituido. Y es lo que a nosotros como si nosotros hubiéramos vivido la vida de Cristo. Por eso dicen que los que habéis sido visitados en Cristo. De Cristo está ir revestido. De Cristo está ir revestido. ¿Y usted sabe que Cristo no pecó? Santo, no hubo engaño. Nunca hizo maldad. Ni engaño en su boca. Alabanzas al nombre del Señor. Que Dios está un bueno, ¿verdad? Que Dios está un bueno. Merecíamos morir, pero Él nos ha sustituido. ¿Sabe? Yo creo que es que hay gente que como a veces yo creo que es que lo entienden. Y por eso no se acerca a la Cristo. Pero cuando la persona realmente es consciente de que tiene una deuda. Amén. De que tiene una deuda con Dios. Y que esa deuda no se saca ni con dinero, ni con buenas obras. No, 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 no. Esa deuda no se salta porque usted se maneje bien. No, Señor. Porque por más que nosotros queramos manejarlo bien, nunca agradaremos la voluntad de Dios. La única manera de agradar la voluntad perfecta de Dios es vivir una vida en Cristo. Amén. Por eso dice que ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Amén. Cuando esa persona entiende, hermano querido, lo que hemos hecho nosotros, salimos corriendo a los pies del Señor y decimos, perdóname, aquí está mi vida. Aquí está mi vida. Y entonces podemos decir, te daré lo mejor de mi vida. Amén. ¿Cierto? Amén. Te daré lo mejor de mi vida. Amén. 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 Jesús, ¿por qué tuvo que llevar esa vida sin pecado? Para que su vida sin pecado se acreditara en nuestra cuenta. Esa es la doctrina de la sustitución. Que la vida sin pecado del Señor Jesús pudiese dársela a nosotros. En la cruz, Dios trató a Jesús como si Él viviera la vida de usted y la mía. De modo que Dios pueda tratarnos a nosotros como si nosotros hubiésemos vivido la vida de Cristo. El resto del versículo nos da la razón por la que Cristo fue hecho pecado por nosotros. Al que no conoció pecado, por nosotros le hizo pecado. Dice, ¿para qué? Para que no se hemos hecho justicia de Dios en Él. Lo fue para que pudiéramos ser justicia de Dios. Porque ese es el otro aspecto de la sustitución. Nos justifica. El justo por los injustos. Alguien que me lea rápidamente Primera de Pedro, capítulo 3, verso 18. Y ahí vamos a terminar ya. Amén. Porque también Cristo va a decirnos una vez por los pecados. El justo por los injustos. Para llevarnos a Dios. Siento la verdad muerto en la carne, pero dignidad del Espíritu. Amén. El justo por los injustos. Él por nosotros. Cómo no le vamos a adorar, cómo no le vamos a amar, cómo no le vamos a servir. Si cuando nosotros no éramos nada, no merecíamos. Su gracia se manifestó. Como decía el hermano, la gracia es un don inmerecido. La gracia es un favor inmerecido. No lo merecíamos. Pero él voluntariamente dijo, tomo el lugar de ellos. Tomo el lugar de Ismael. Sí. Yo digo al Señor, tomo el lugar de Tania. Tomo el lugar de Viviana. De Binabel, de Nelsi. Voy a tomar el lugar tuyo, voluntariamente. ¿Sabe qué fue lo que movió a Dios a hacer todo eso? El amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué dice? Que ha dado a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios te ama. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. En que siendo aún pecadores, ¿qué pasó? Cristo murió por nosotros. En esto hemos conocido el amor. En que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. En esto, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. El amor de Dios. El amor de Dios movió a Dios mismo manifestarse en carne. Y cambiarse de camiseta. Cambiarse de camiseta. ¿Usted no ha visto por ahí cuando los futbolistas se cambian la camiseta al final? ¿Está visto? Yo no voy a tener que ver que un jugador se quitó una camiseta. De estos, del Real Madrid. Se quitó la camiseta y se la tiró a una muchacha en la tribuna. ¿Y sabe qué hizo la muchacha el mismo? Se puso la camiseta. Y bueno, la puso. ¿Verdad? Yo no haría eso. ¿Por qué? Porque uno tiene una camiseta que está toda sudada. Rico no debe de oler. Es verdad. Son todos sudados ahí. ¿Sí? Olería sudor. ¿A sudor? Como mínimo a sudor. ¿Cierto? Como mínimo a sudor. Pero claro, como para esta muchacha ese es su ídolo. No le importa. ¿Verdad? No le importa. Es el mayor regalo que puedo recibir. Y lloran. Yo los he visto hasta llorando. Y tiemblan. Y porque, ay, me dio la camiseta. ¿O por qué? ¿Verdad que sí? Mira, hermanos. Dios los ama. Porque no le importó que nuestra camiseta estuviese manchada. O que era feo. O que era sucia. Arrogada. Llena de pecado. Dame tu camiseta. Se puso nuestra camiseta. Ve, caminos. Se dijo, ponte la mía. De santidad. De justicia. Eso es la sustitución. Dios se cambió de camiseta con nosotros. El Señor Jesucristo. Dios manifestó la carne. Se cambió de camiseta con nosotros. Ahora nosotros estamos vestidos de Cristo. Y Él se vistió de pecado allá. Yo creo que Él se merece un aplauso en esta noche. Amén. Que calde es el amor de Dios. Nosotros merecíamos el castigo eterno. Pero alguien murió en nuestro lugar. Aleluya. Alguien murió en nuestro lugar. Gracias sean dadas a Dios por nuestro sustituto. Por nuestro sustituto. Tomó nuestro lugar. Dice que el Cordero de Dios que fue inmolado antes de la creación del mundo. Amén. Alabanzas al Señor Jesús. ¿Sabe? Aquí esta doctrina es preciosa. Amén. Aquí es hermoso conocer que alguien tomó nuestro lugar. Amén. Por eso yo le invito, hermano y amigo que está aquí. Tome una decisión. Vivamos para Él. Él se lo merece. Amén. Dios no quiere que nos perdamos. Dios quiere que vivamos. Pongámonos a nuestros pies. Vamos a orar. Vamos a decirle al Señor, Señor, gracias porque Tú has sido nuestro sustituto. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Gracias, Dios. Porque yo no lo merecía. Yo no lo merecía. Pero Tú fuiste allá y pagaste un precio. Un precio por mi vida. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Levanta tu mano ahí donde está. Dile, Señor, en esta noche te doy gracias, Padre. Por tu infinita misericordia, Señor. Gracias porque me tienes en este lugar. Gracias, Señor, porque el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Gracias porque nos cambiaste de lugar. Gracias porque ocupaste nuestro lugar. Gracias, Señor Jesús, por la sustitución. A Ti sea la gloria y la honra. Y en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Señor, ayúdeme a tomar una decisión firme. Yo quiero seguirte. Yo quiero servirte. Yo quiero serte fiel, Señor. El mundo no nos paga bien. El mundo no me ha dado nada bueno. Pero en esta noche, Señor Jesús, yo quiero servirte a Ti. Porque aún sin yo merecerlo, Tú me has pagado con bien. Tú me has sustituido, Señor. Has ido a la cruz y has muerto por mí. Has cargado con mis pecados. Has llevado mis maldades. Has sufrido mis dolores. Señor, muchas gracias. Muchas gracias, Señor. En esta noche, Señor, yo puedo decir que no daré mi vida a nadie más que a Ti. Ad nadie más que a Ti. Ad nadie más que a Ti.